Bueno, pues buenas tardes, queridos participantes, muchísimas gracias por asistir a este acto de presentación que se hace de manera telemática a través de la aplicación Teams. Mi nombre es Luis Pino García, soy el director de Algaida Editores y nada, les recibimos pues muy amablemente sabiendo que prolongan hoy la jornada de trabajo, la jornada académica y como extensión para conocer este proyecto de lengua castellana y literatura dirigido a los cuatro cursos de la ESO que hoy les vamos a presentar. Bueno, sin más dilación voy a dar paso a Juan Antonio González Romano. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, si quieres aparecer. Muy buenas tardes a todos. Juan Antonio es el coordinador del equipo de autores, ya he elaborado este proyecto para todos vosotros y para toda la comunidad educativa, los distintos departamentos de lengua, de la materia en Andalucía. También quiero dar paso a Daniel García Florindo y a Joaquín Pérez Blanca. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Joaquín? Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo. Ellos son, Daniel y Joaquín, son los responsables del proyecto, los responsables editoriales, quienes han llevado a cabo todas las tareas de edición. Y los cuatro vamos a ser quienes conduzcamos toda la presentación. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación y me comentáis si se ve, ¿vale? Compañeros. Correcto. Bueno, pues bien, como pueden ver, Valgaida presenta un proyecto de lengua, castellana y literatura con identidad andaluza. Esto se va a percibir muy claramente a lo largo de la presentación, con un arraigo andalucía, porque no solo cubrimos de manera muy adecuada y correcta y precisa y concisa y localizable todo el currículum andaluz, sino que mantendremos a lo largo de todo el proyecto una cierta sensibilidad hacia nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra lengua, hacia nuestra modalidad lingüística y hacia todo lo que es estar relacionado con la materia y que tiene ese carácter andaluz. También un proyecto conectado con la realidad y la actualidad, porque nace bajo el paraguas de la LOLOE, un proyecto que responde perfectamente a los requerimientos de la LOLOE. Y la LOLOE nos dice que el aprendizaje es más efectivo, se hace más eficiente y más prolijo si está conectado con la realidad y la actualidad. Y nosotros hemos tomado ese testigo y ese mandato que la propia legislación nos realiza, hemos tomado ese guante y creemos que lo hemos desarrollado y aplicado lo suficientemente bien para que merezca la pena. Vamos a empezar ya a aterrizar en la materia y aquí podemos ver el proyecto en todos sus elementos, con los materiales del alumnado de primero a cuarto de la ESO, que ya están perfectamente editados. Ya saben ustedes, creo que han recibido noticias por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que este año va a ser posible renovar primero, segundo y tercero de la ESO. Nosotros tenemos los tres cursos perfectamente publicados con sus propuestas didácticas, es decir, sus guías del profesorado. También el libro del alumnado está disponible por trimestre, pensando en la mochila de los alumnos y alumnas. Y por supuesto también todo el proyecto viene rematado y bien acompañado de un proyecto digital que hemos denominado, tiene bajo el nombre EduDynamic, porque es un proyecto muy dinámico, compuesto por una gran cantidad de recursos educativos que complementan, ayudan, facilitan la tarea del profesorado y por supuesto ha sido pensado en el alumnado. Ya profundizando un poquito más, las claves educativas del proyecto, las fundamentales están aquí reflejadas. El modelo de situación de aprendizaje, qué modelo de evaluación hemos adoptado, hablaremos después de ello, qué recursos de inclusión y atención a la diversidad son los que hemos puesto al servicio del aprendizaje, teniendo en cuenta de que la LONLOE, el currículum, hace especial hincapié en lo que tiene que ser un diseño universal de aprendizaje, cómo son nuestras programaciones siguiendo el modelo LONLOE y yendo más allá, cómo son las programaciones de este proyecto siguiendo el modelo LONLOE de Andalucía, que se pide y se requiere en Andalucía, y cómo hemos cubierto todos esos saberes básicos en los cuatro cursos. Voy a empezar con el modelo de situación de aprendizaje, que como podemos ver, sigue las fases que se establecen en el propio modelo de la Junta Andalucía, en lo que hemos llamado, venido a denominar el modelo Seneca, compuesto por las fases de motivación y activación, exploración y estructuración y aplicación y conclusión. Un dato, un elemento, una aportación importante, antes de continuar con el modelo de situación de aprendizaje, y es que cada unidad va a constituir una única situación de aprendizaje. Es decir, hemos elegido, nos parece, un modelo sencillo, un modelo que es recomendado por la propia administración, un modelo que no complica la programación, de manera que no hay unidades y después hay situaciones de aprendizaje externas o internas, sino que toda la unidad didáctica constituye por sí misma y con todos sus elementos y componentes de cabo a rabo, esa situación de aprendizaje. Siguiendo la fase, diremos que la fase de motivación y la fase de activación nos van a permitir, pues, a través de un doble título, uno que es curricular y otro muy sugerente, que ya recoge el tipo de realización o elaboración del producto final, nos va a permitir motivar desde el principio, todo ello no solo con el título, sino con la imagen inicial, que suele ser muy evocadora, muy sugerente del entorno o el contexto en el que se va a desarrollar la propia situación de aprendizaje. Hay una sección que se llama Nos situamos que nos va a permitir contextualizar perfectamente la situación de aprendizaje en su temática, es decir, qué temas, anticipamos qué temas vamos a tocar, cómo ya vamos aterrizando y situándonos en la propia situación. Definimos de manera anticipada el reto, el desafío, el problema que vamos a afrontar a lo largo de la unidad, que suele estar conectado con intereses, temas que interesan realmente y que despierta la curiosidad del alumnado y como he dicho, anticipamos ya desde la sección Nos situamos el producto final. Después hay otra sección que hemos denominado Nos activamos, cuestiones previas, que además de sondear las ideas previas del alumnado, nos van a permitir conectar con eso, con sus intereses, con sus emociones, con temas que realmente están a la orden del día de sus vidas y que nos permiten conectar la temática de la unidad realmente con eso, con aspectos y asuntos que realmente les interesan. Y después hay una mini sección que se llama Citamos, que es una cita motivadora que persigue, al menos así lo hemos pretendido, que genere curiosidad, inquietud y despierte ese chispazo y esos deseos de aprender tan necesarios. Esta sería la motivación y activación. Quiero decir que verán ustedes una doble página que cumple esta función inicial, una doble página inicial, que cumple esta función para motivar y para activar. Y la página de la izquierda es muy curiosa porque realmente nos va a presentar toda la situación de aprendizaje en su itinerario completo. Lo veremos después. La fase de exploración y estructuración tiene, pues eso, elementos exploratorios y elementos de estructuración, de aprendizaje nuevo. Los elementos de exploratorios van a ser una primera experiencia exploratoria, consistente en una lectura inicial con unas preguntas relacionadas con las habilidades y destrezas lectoras, comprensión, vocabulario, expresión oral, expresión escrita, etc. Y esa primera experiencia exploratoria a través de un texto y un audio nos van a permitir aterrizar y ver de manera, a través de una experiencia lectora, nos van a permitir aterrizar en el conjunto de la unidad. Después, con esto no se acaban las experiencias exploratorias. Antes de cada bloque de contenido teórico, de esos saberes básicos, de carácter teórico, de esas claves teóricas que van a ir cimentando la situación de aprendizaje, siempre va a haber una pequeña experiencia exploratoria, siempre sencilla, siempre fácil de realizar, siempre de éxito, que te va a permitir aterrizar perfectamente en esas claves teóricas. Es como un asomarse previo a lo que nos viene a continuación. Después viene la fase de estructuración con sus claves teóricas y su acompañamiento de claves prácticas a las claves teóricas, a todas aquellas claves teóricas de literatura, de lengua gramática y de tipología textual, le viene a acompañar, le viene a complementar siempre una sección que se llama aplícola aprendido, donde tenemos ocasión de aplicar perfectamente ese conocimiento teórico que acabamos de adquirir a situaciones de carácter más comunicativo y práctico para poner en práctica lo que acabamos de aprender. Esa sería la fase de exploración y estructuración. Y finalmente se remata la situación de aprendizaje con unas secciones de finalización, de evaluación, diez preguntas claves con sus diez respuestas clave también como una fase de reconceptualización. Es un resumen de la unidad, un recurso realmente útil porque resume la unidad en sus ideas más fundamentales y una sección que se llama repasamos con un texto que te permite repasar con un texto y consolidar los aprendizajes adquiridos, tomar conciencia de manera evaluativa de lo que has aprendido. Por último, tal como establece, digamos, el canon y la normativa de toda situación de aprendizaje, se elabora un producto final con los conocimientos adquiridos previamente y que viene a ser esto, pues una puesta en práctica de todo, todo, todo lo que finalmente hemos adquirido a lo largo de la vida. Si quieren ver algún tipo de producto final, pues aquí tenemos un repertorio como escribir una noticia, elaborar un texto para convencer, realizar un decálogo de hábitos saludables, un decálogo de buenas prácticas, escribir una escena teastral, la carta comercial, un periódico escolar, etc. Bueno, estas serían las claves relacionadas con la situación de aprendizaje. En cuanto a evaluación, inclusión y programaciones, las iremos viendo a lo largo de la presentación. Simplemente, quiero hacer hincapié en que cubrimos perfectamente todos los saberes básicos recogidos en el currículum de Andalucía. Absolutamente todos. Nuestro documento o fuente documental de referencia no es el currículum de Madrid o del MED con los mínimos curriculares, eso sí, por supuesto, nuestro documento de referencia es el currículum de Andalucía de la materia de lengua castellana y literatura y han sido cubiertos perfectamente, perfectamente, como se puede comprobar aquí en este documento que yo no quiero ahora mismo repasar con profundidad. Pues estas son las claves iniciales y si les parece vamos a entrar ya en claves más de materia y voy a dar paso a mi compañero Daniel García. Adelante, Daniel. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis. Y vamos a empezar a explicar las claves educativas de nuestro proyecto. Aunque ya Luis ha iniciado la primera que es la organización situaciones de aprendizaje por cada unidad, es decir, hemos conseguido la cuadratura del círculo a poder concebir una unidad de contenido y una situación de aprendizaje al mismo tiempo sin dejar atrás ningún contenido básico. Y emparentar esos dos conceptos pues bueno, es una tarea que no es fácil, pero nos hemos acercado lo máximo posible. vamos a seguir con la segunda clave, la siguiente página que es, hemos llamado organización flexible de tipología textual, lengua y literatura. Esto es, pues, tres bloques fundamentales siempre en primero y segundo y en tercero y cuarto pues lo que hacemos una alternancia con temas impares para tipología textual y lengua y temas pares para temas literarios con secciones especiales en cada caso más vinculado a la literatura o más vinculado a la lingüística. Seguimos con la siguiente página y continuamos con una tercera clave que son cómo esos grandes bloques importantes que hemos llamado tipología textual, lengua y literatura a su vez se dividen en dos en dos pilares fundamentales. Por un lado una parte que serán las claves teóricas llamadas claves teóricas porque recogemos la teoría fundamental y otra parte donde se ponen en práctica esos conceptos claves llamada aplica lo aprendido. Bueno, con esta esto aplica lo aprendido es una parte bastante importante ya que se propone poner en práctica esas claves teóricas anteriores a través de una tarea práctica convenientemente explicada que a su vez va a funcionar como uno de los aprendizajes útiles para llevar a cabo la realización del producto final de la situación de aprendizaje global es decir, de la situación del producto final de la unidad quiero decir que cada aplica lo aprendido supone una fase un entrenamiento o un trabajo para poder desarrollar bien el producto final también podemos considerarlas como micro situaciones de aprendizaje en sí mismas pero eso ya cada profesor puede personalizar todo nuestro material nuestro contenido nuestro enfoque pero por eso es flexible nuestro libro porque permite utilizarlo de diversas maneras y esta es otra propuesta que no es la ortodosa pero es muy posible también la que proponemos nosotros es la de situación de aprendizaje global con producto propuesto final y con esas fases que son lo aplica lo aprendido para llevarla a cabo con un entrenamiento conveniente bueno también podemos decir aquí que igualmente a lo largo de la unidad se señala con un símbolo que es un banderín de carreras automovilísticas todos aquellos elementos actividades tareas propuestas que contribuyen también o se vinculan con el producto final que persiguen la situación de aprendizaje de la unidad la siguiente clave es la eso es trabajo con textos y práctica comunicativa bueno mantenemos una característica esencial que caracteriza siempre ha caracterizado a nuestros manuales de lengua claro el trabajo con textos de ahí pues su abundancia su cuidado de la selección para un enfoque reflexivo comunicativo o pragmático de la lengua o la literatura así como entender la literatura a través de sus propios textos esa ha sido siempre una base que nos ha caracterizado y es una seña de identidad de nuestros libros de lengua además de las lecturas ejemplos actividades etcétera contamos con versiones locutadas de las lecturas iniciales y de los audios necesarios para la práctica de la sección que llamamos expresión y copensión oral es decir que también damos cabida no solo al texto escrito sino también a los audios a textos que se pueden escuchar continuamos con la siguiente página que es la clave dedicada a a los itinerarios por géneros y por temas esto es un imperativo legal del currículo andaluz un saber básico el 421 que bueno el currículo pues nos dice que este saber dispone la literatura inscrita en itinerarios temáticos o de género y bueno ¿cómo hemos llevado esto a cabo? pues no prescindimos del todo de una lógica lineal de la historia de la literatura en tercero y cuarto pero sí que nos hemos esforzado mucho en combinar el itinerario genérico y atravesarlo a través de un tema común por ejemplo en tercero y cuarto claro podemos ver una unidad que se llame que trate la narrativa hasta el siglo de oro y que ese contenido historicista digamos pero genérico puede atravesarse a través del tema del héroe por ejemplo entonces un tema titulado señores de la guerra donde la figura del héroe atraviesa pues los contenidos narrativos desde la edad media hasta el siglo de oro terminando empezando por el CID terminando por el Quijote así hemos hecho esta hemos dado cavidad a este saber básico y con respecto a primero y segundo de la ESO pues no tenemos este problema historicista aquí se se introducen los géneros y los temas como es normal y habitual en estos niveles pero yo quisiera pararme aquí para que nuestro autor Juan Antonio nos pueda desarrollar esta clave un poquito más adelante Juan Antonio muchas gracias Daniel bueno yo creo que todos cuando cuando conocimos el desarrollo de la ONLOE pues vimos esta novedad absoluta que supone la desaparición tanto en el currículo nacional como en el currículo andaluz en primera instancia de un desarrollo puramente historicista de la historia de la literatura a partir de tercero en tercero y cuarto en primero y segundo estábamos más acostumbrados todos desde la docencia a estas circunstancias en tercero empezábamos ya con la historia de la literatura en definitiva cuando estudiamos la literatura hacemos una introducción por cada una de las etapas y después hacemos un estudio de los géneros correspondientes estudiamos la narrativa medieval la poesía medieval el teatro etcétera etcétera nosotros nos hemos visto en la necesidad de conjugar por una parte lo que plantea la legislación para que nuestros libros se ajusten a la misma y por otra parte no olvidar cuáles son las prácticas habituales del profesorado en estas etapas y si me lo permitís también yo creo que el imprescindible estudio cronológico también de la historia de la literatura en su devenir de manera que hemos partido de itinerarios de géneros literarios trazando tanto la narrativa como la lírica como el teatro en distintas épocas con interconexiones entre unos géneros y otros unas épocas y otras con también anexos suficientes en cada uno de los libros para que todos los periodos históricos estén suficientemente estudiados y no nos falte ningún detalle para poder enfocarlos con los alumnos y como nos ha planteado también Daniel pues insistimos en cada uno de estos recorridos por algún tema fundamental sin por eso desatender el resto de los temas Daniel acaba de citar exactamente la cuestión del héroe medieval para desarrollar la narrativa bueno desde la edad media hasta el siglo de oro pero tampoco desatendemos otros textos narrativos que no se inscriben estrictamente en ese desarrollo del héroe y también tenemos un tema específico para tratar la picaresca otro tipo de héroes o antihéroes de manera que todos los momentos cumbre de la historia literaria queden perfectamente tratadas yo creo que hemos conseguido que no era fácil un libro que se ajuste tanto al que desee escrupulosamente seguir los itinerarios por situaciones de aprendizaje como al que siga confiando en que el mejor acercamiento a la literatura es un acercamiento historicista y eso lo tiene también garantizado con nuestro libro Daniel continúa tú muy bien continuamos con la siguiente clave que es la literatura comparada continuidad y ruptura obras temas periodos manifestaciones artísticas bueno esta clave también está motivada por el currículo andaluz aunque en realidad responde a un espíritu que también es propio de nuestro enfoque textual intertextual relacionando textos entre sí con otras manifestaciones artísticas o tradiciones también a esta clave responde una sección muy atractiva que hemos llamado tradición y modernidad para acercarnos al fenómeno literario de un modo más atractivo cuyo fin es presentar cómo el concepto de modernidad rompe una tradición o cómo esa ruptura moderna inaugura una nueva tradición como diría Octavio Paz en ese movimiento pendular de los periodos artísticos y literarios por ejemplo la ruptura que supone la comedia nacional el arte nuevo de hacer comedia telope en el siglo de oro en el XVII y cómo se vuelve a la tradición clásica con el teatro neoclásico del XVIII o por ejemplo la modernidad que supone el romanticismo aún hoy o cómo el grupo del XXVII en su modernidad vanguardista miran al pasado a la tradición popular o a los autores del siglo de oro o se identifican con Góngora especialmente en fin esto es una sección muy importante muy interesante y muy atractiva que os recomiendo mucho porque va a permitir al profesor explicar cosas que se sale de lo habitual de lo clásico de lo canónico de lo curricular bueno es curricular pero no sabemos cómo pero nosotros proponemos este cómo con nuestra sección tradición y modernidad la siguiente clave es destreza lingüística las cuatro destrezas lingüísticas leer escribir escuchar hablar pues bueno pues siempre ha sido importante mantenerlas a través de secciones especiales así tenemos por ejemplo los apartados de compresión y expresión oral con su audio correspondiente la sección de ortografía o la del lésico no obstante también a lo largo de la unidad trabajamos estas destrezas aunque no tan específicamente como en estos apartados obviamente la siguiente clave es trabajo específico de los objetivos de desarrollo sostenible a través de textos literarios bueno ¿en qué consiste cómo hemos traducido esto de nuestros libros? pues a través de unas páginas especiales en la que se explica el objetivo un objetivo concreto con con un texto literario un poema especialmente un poema de nuestra tradición hispánica así da cabida pues también a poetas como Pablo Neruda Gabriela Mistral y poetas actuales la siguiente clave es la atención a la diversidad de acuerdo con el diseño universal de aprendizaje que lo va a explicar Luis que domina mucho muy bien esta esta clave adelante Luis bueno gracias Daniel continúo yo hablando un poquito de lo que es el diseño universal de aprendizaje aplicado en cierta manera a nuestro manual a nuestro proyecto hemos considerado implementado una serie de ayudas que hemos denominado DUA que son detalles pero que tienen una gran importancia en lo que es un manual de uso para el alumnado por ejemplo esa sección de repasa la unidad constituye lógicamente una ayuda de gran eficacia para el alumnado porque se le plantea sencillamente un resumen una síntesis de todo lo estudiado a lo largo de la unidad vale con la unidad en 10 preguntas y respuestas hacemos exactamente lo mismo se resume la unidad en sus 10 preguntas fundamentales y en sus 10 respuestas esenciales son simples ayudas para el estudio para el avance para la conceptualización y para la consolidación de los aprendizajes hay secciones como hemos explicado anteriormente y actividades de exploración que conforman la fase de exploración para aterrizar suavemente los contenidos más importantes para llegar de manera ya preparada a lo que son las claves teóricas y prácticas de la unidad ese equilibrio que hemos dado entre teoría y práctica también ayuda mucho a conectar con diferentes estilos y formas de aprender le da esa flexibilidad al proyecto la presentación de la información en cuadros tablas esquemas de manera muy intuitiva muy gráfica para ayudar al estudio para ayudar a la comprensión al aprendizaje esas secciones de apoyo de vocabulario que están en todos los manuales pero que aquí hemos cuidado de manera muy especial todas las ideas y conceptos fundamentales todas las definiciones aparecen perfectamente destacadas con una franja de color para centrar la atención y llamar la atención del alumnado la variedad de actividades para poner en juego diferentes procedimientos y procesos cognitivos para lo que decía conectar con muchísimas estrategias y maneras de aprender el trabajo cooperativo que permite la ayuda entre iguales la tutorización de unos alumnos por otros la presentación de modelos de aprendizaje entre los alumnos es fundamental para atender a la diversidad y es un elemento realmente muy inclusivo después a nivel de propuesta didáctica veremos después cómo hay desde adaptaciones DUA digitales que esto es un recurso DUA un recurso digital fantástico fabuloso es como una unidad pero en formato digital y con lo esencial y adaptada y adaptada para presentar otro modelo alternativo a la unidad digamos la unidad B en formato digital esto tiene un valor enorme iremos poquito a poco cumplimentando las unidades porque ahora mismo realizadas creo que son tres o cuatro y poco a poco irán conformando el proyecto digital esos materiales de apoyo de repaso refuerzo y ampliación extra que están en las propuestas y en el material digital adaptaciones curriculares en su sentido más estricto vídeos resúmenes de cada unidad audios para la audición de los textos recursos de carácter instructivo esquemáticos que ayudan al docente a presentar la información y actividades interactivas en diferentes formatos y con diferentes motores es decir todo un conjunto todo un proyecto de recursos inclusivos que nos hacen sentirnos muy satisfechos y poder decir que respondemos perfectamente a lo que es el mandato DUA que establece la legislación y que es lógicamente prescribir está prescrito y que debemos de seguir adelante Daniel te doy paso muy bien gracias Luis continuamos con la siguiente clave que es inclusivo crítico actual educa en la igualdad entre hombres y mujeres conexión con temas y situaciones reales efectivamente esta clave recoge una visión sensible hacia la desigualdad y una actitud crítica para enfrentarse a situaciones reales y conectar con temas actuales que afectan especialmente al alumnado a su entorno y a su contexto bueno pues seguimos en esa tónica otra clave vamos a ver es la incorporación de la lengua y cultura andaluza podemos decir autores distinguidos del centro andaluz de las letras también como propone la legislación andaluza el currículo andaluz que hace referencia expresa a los autores del centro andaluz de las letras bueno la lengua y cultura andaluza es quizás la mejor señal de identidad que define no solo nuestro proyecto de lengua sino el conjunto del sello editorial Algaida además de las referencias al patrimonio andaluz a lo largo de las unidades de manera natural ofrecemos esta sección una sección especial dedicada al ámbito andaluz titulada Andalucía lengua y cultura con ella nos aseguramos entre otras cosas incluir a todos los autores referidos en la nómina del centro andaluz de las letras y respondemos así a la referencia legal del currículo además es interesante que usamos un símbolo que es una pluma verde para señalar cuando se menciona en la unidad a uno de estos autores de la nómina del cal la siguiente clave es bueno esto es también muy importante adaptado a la nueva gramática de la lengua española y al grosorio de términos gramaticales bien siempre en los libros de lengua algaida hemos tratado hemos estado muy atentos a la actualización gramatical establecida por la RAE y por la ASALE fuimos pioneros en establecer la nomenclatura gramatical a partir del 2009 con la incorporación terminológica de la nueva gramática de la lengua española y 11 años después volvimos a renovarla con el grosorio de términos gramaticales en el 2020 cuyo obra cuyo fin persigue precisamente la homologación terminológica y la aclaración lingüística en todo el ámbito hispánico de las enseñanzas preuniversitarias esto me parece muy importante y de interés para que nuestro doctor Juan Antonio intervenga ahora si quiere si puede Juan Antonio si yo creo que es algo fundamental todos tenemos la experiencia en nuestra vida laboral de estar en departamentos en los que bueno en centros en los que nuestros alumnos aprenden una terminología distinta dependiendo del profesor con el que le corresponda cada año y muchas veces tenemos que emplear mucho tiempo de clase decir ahora ya no es sintagma sino grupo ahora ya no es esto sino lo otro bueno que os voy a contar a vosotros y es muy difícil que dentro de un departamento nos pongamos de acuerdo porque quien convence a quien quien aparca su terminología para emplear otra a falta de un referente superior pues yo creo que por primera vez en la historia de la enseñanza de la gramática tenemos ese referente superior que es una obra creada específicamente por la Real Academia Española de la Lengua para homogeneizar la terminología lingüística yo suelo decir medio serio medio en broma desde la Patagonia a los Pirineos ni lo tuyo ni lo mío lo que nos dice la Academia habrá cosas que nos gusten más cosas que nos gusten menos tenemos en cuenta además que en selectividad tarde o temprano ya nos han dicho que va a ser la terminología que se aplique y por lo tanto yo creo que es una muy buena oportunidad para que no tengamos que perder todo ese tiempo para que todos vayamos a una con el argumento de autoridad de la Academia que en definitiva recupera muchos conceptos tradicionales como el de sintagma por ejemplo y que en principio no es ni mejor ni peor que otra terminología tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero sí permite ese argumento de autoridad superior que nos puede poner de acuerdo y evitar mucha pérdida de tiempo en la docencia además quiero recordar que nosotros ya optamos por esta terminología desde que salió el glosario de términos gramaticales hicimos una primera serie el anterior de los libros de Algaida hicimos una serie de libros de bachillerato para MEC como segunda versión podemos decir corregida y aumentada y mejorada sobre la aplicación de la nueva gramática a la enseñanza secundaria y esta es la tercera serie de libros que hacemos en la que por lo tanto tenemos ya un bagaje previo de qué aspectos han funcionado o no han funcionado sabéis que quienes hay usuarios de nuestros libros estos van acompañados todos los conceptos nuevos con notas aclaratorias pensadas fundamentalmente en el profesorado para que esa adaptación a la nueva terminología nos sea más fácil a todos y yo creo que es un punto muy a favor y es algo que es muy conveniente por esa posibilidad de homogenizarnos definitivamente en el empleo de terminología gramatical gracias Juan Antonio por la aclaración vamos a continuar con las últimas claves tenemos el fomento de la lectura el fomento de la lectura en el alumnado es una necesidad y un imperativo sin duda lo es también en nuestros libros claro además del espíritu textual que ya hemos explicado hemos comentado perseguimos en nuestro libro atraer a la lectura con todos los medios editoriales posibles visual imágenes ilustraciones atractivas audios guías de lecturas etcétera destacamos la invitación a la lectura que supone cada sección titulada exploramos lectura inicial es decir la lectura inicial por un lado y por otro la sección de las guías de lectura para acompañar activamente al alumnado en la lectura de una obra literaria completa cada libro contiene cinco guías de lecturas de obras apropiadas al nivel del curso literatura juvenil y actual o clásicos juveniles para primero y segundo y obras canónicas de los periodos correspondientes que se estudian en la historia literaria de tercero y cuarto por último la última clave es el aprendizaje basado en proyectos que son consisten dos propuestas por curso de tareas especiales que pueden constituir en sí mismas una situación de aprendizaje ya que sigue el mismo proceso pero a diferencia de las situaciones de las unidades estos aprendizajes basados en proyectos o ABP también llamado son tiene una característica de ser multidisciplinar y por ello pueden requerir más intendencia más tiempo o desarrollarse en otros espacios rutas literarias por ejemplo salidas al teatro etcétera en fin una gran variedad también en la propuesta didáctica ofrecemos además de de la propuesta de aprendizaje basado en proyectos del alumno algunas más y una explicación completa en el libro del profesor y pues esto es todo con respecto a las claves generales educativas de nuestro proyecto damos paso a a Luis para continuar la presentación bueno vista las claves yo creo que conviene ahora repasar un poquito lo que es el material del alumnado como hemos desembarcado todas estas claves como las hemos implementado en un material fundamental en el libro del alumnado del antes Juan Antonio si te parece vamos a ir poquito a poco si te parece vale si bueno vamos a ir agilizando esto todo lo que podamos ya como Luis ha planteado y no me voy a extender mucho cada una de las unidades está organizada como una situación de aprendizaje con las seis fases que tenemos en Seneca lo cual facilitará después como ya nos comentará Joaquín para la parte de programación motivación activación exploración estructuración aplicación y conclusión y vamos a ir viendo muy brevemente como es cada una de estas de estas de estas fases a partir de la de la imagen siguiente ahí tenemos la doble página de motivación y activación donde aparece el título una referencia a lo que será el producto final el índice desarrollado de la unidad una imagen también representativa de la temática que nos pueda servir también como motivación una cita interesante que nos permita la reflexión también una pequeña reflexión nos situamos que destaque la importancia de la unidad didáctica y unas cuestiones previas para fomentar el debate en torno a aquellos aspectos que se van a desarrollar en el interior de la unidad correspondiente pasamos a continuación a la fase de exploración y estructuración o por entendernos el desarrollo de los temas donde tenemos todos los contenidos fundamentales que se tienen que adquirir la fase de estructuración como ya comentó también en su momento Daniel dividido en un aplícolo aprendido y unas claves teóricas empezamos explicando las claves teóricas necesarias siguiendo nuestras prácticas habituales en los libros de texto y después con una batería de actividades también bastante amplias en las unidades didácticas como ya comentamos a partir de tercero y cuarto tenemos unidades en las que se desarrolla tipología textual y lengua y otras en las que se estudia literatura en primero y segundo en cada unidad didáctica encontramos todos los bloques correspondientes ya sabéis que a estas edades es mejor tener unidades más variadas y una apuesta de nuestro proyecto editorial desde siempre a partir de tercero es tener unidades de lengua tipología unidades de literatura en esa organización hace que añadamos también algunas secciones específicas una titulada tertulia literaria para cuarto con una iniciación al comentario de texto literario a través del diálogo y la sección que ya ha mencionado también Daniel de tradición y modernidad en la que conectamos los periodos y los géneros estudiados en cada uno de los cursos con el conjunto de la tradición literaria de nuestra historia literaria desde los orígenes hasta nuestros días creo que han quedado ahí unas páginas muy interesantes con textos también muy atractivos que fomentan ese estudio de literatura comparada a continuación seguimos Luis tenemos también como hemos comentado cada una de las partes del desarrollo de estructuración de los contenidos tanto las claves teóricas con todo aquello que el alumnado debe saber ahí tenéis imágenes ilustrativas con los esquemas habituales con los cuadros que suelen ser normales en nuestro proyecto educativo y después también una amplia batería de actividades el aplica a los aprendidos que conlleva un trabajo con multitud de textos y actividades desde las más concretas las más conductistas podemos decir más tradicionales hasta aquellas que van más enfocadas tipo tareas a una ayuda o pasos previos o fases previas para poder enfocar correctamente después la elaboración del producto final para aquel profesorado que lo desee continuamos todavía se cierra esta parte con otros contenidos habituales en nuestra materia curriculares también que no queríamos dejar apartados el estudio conveniente de la ortografía la ampliación del léxico y del vocabulario afectivo del alumnado trabajo específico de comprensión y expresión oral a través de una serie de audios también yo creo que es muy interesante y un apartado específico sobre Andalucía lengua y cultura en el que desarrollamos por ejemplo a partir de tercero y cuarto en los temas vinculados con tipología y lengua aspectos lingüísticos de la modalidad andaluza en los temas de literatura aspectos relacionados con autores y autoras de nuestra tradición literaria nacidos en Andalucía continuamos en la parte de finalización en la aplicación y conclusión podemos decir que tenemos una doble posibilidad también una más enfocada a lo clásico recordemos que el trabajo por situaciones de aprendizaje no impide que haya otros elementos evaluadores por lo tanto repasamos con un texto con un tipo de actividades podemos decir más habituales los modelos de exámenes o pruebas escritas tenemos nuestra sección habitual de las 10 preguntas clave que en cada uno de los temas resume los contenidos fundamentales nos orienta los saberes fundamentales para la evaluación para las posibles recuperaciones todo lo tenemos ahí bien sintetizado en esa página en la correspondiente al producto final en el que ya se desarrolla con más amplitud cuál es ese producto que se va a solicitar cuáles son las fases en las que lo hemos organizado qué trabajo se pide en cada uno de ellos todo muy bien pautado para que quede muy claro para quien desee llevarlo a cabo y también hemos incluido por último una serie de guías de lectura tanto de narrativa juvenil fundamentalmente en primero y en segundo como de obras del canon literario perfectamente adaptable a los cursos de tercero y cuarto para fomentar también este necesario acercamiento a nuestro acervo cultural y nuestra tradición literaria con esto yo creo que completamos una serie de unidades muy rematadas con todos los contenidos fundamentales para que nadie eche en falta nada en el libro del profesorado aunque como veréis después os animo a que os quedéis hasta el final cuando Joaquín presente toda la me vais a permitir el coloquialismo toda la bestialidad de materiales alternativos complementarios que tenemos en nuestro proyecto que la verdad es que nos pueden facilitar muchísimo la labor día a día en el aula bien ahí tenemos un ejemplo de unidades de primero de eso en la imagen correspondiente continuamos Luis el desarrollo esto lo podremos tener también accesible en la página web con todos los temas correspondientes con todas las páginas iniciales con todas las claves que en las páginas iniciales de cada uno de los libros de texto viene completamente completamente desarrollados para que nos podamos familiarizar pronto con todo lo que vamos todo lo que vamos a encontrar este es el ejemplo de la doble página inicial a partir de ahí una lectura inicial con sus actividades correspondientes las páginas de tipología también yo creo que perfectamente diseñadas con imágenes muy atractivas aquí los editores han hecho un esfuerzo tremendo podéis ver también como en los márgenes o finales de páginas tenemos siempre actividades para poner en práctica todo lo correspondiente a lo estudiado ahí las páginas de lengua ya las vimos antes en más pequeños con todos los contenidos curriculares quiero insistir en la cuestión de que los contenidos son los de la normativa andaluza estos libros están hechos por y para Andalucía porque no es lo mismo como estos libros también salen para otros territorios no es la misma edición hemos tenido que hacer ediciones distintas una específica para Andalucía porque no coincide ni el tratamiento de la literatura ni muchos otros temas en los que se solicitan en otras comunidades autónomas la propia división de los periodos de la historia literaria cada comunidad ha hecho lo que le ha parecido oportuno y en el caso de Andalucía nuestros libros responden perfectamente al currículo oficial todo esto mientras vais viendo ya con más detalle todas esas páginas fijaos la cantidad de actividades de todo tipo el repasamos con un texto que puede servir incluso como modelo de examen las preguntas claves o el producto final perfectamente pautado para el trabajo con el alumnado ahí tenéis también un ejemplo de guía de lectura de primero de eso por mi parte ahora si te parece Juan Antonio y vamos a ver nos quedan unos minutos para un poquito que tenemos a nivel de propuesta didáctica y Joaquín ya remata la presentación con todo lo que es el proyecto digital vale yo voy a ser breve voy a perdón perdón este no es el vamos a ver que tenemos a nivel de propuesta porque aquí retomamos un poquito las claves del proyecto a nivel de programación tenemos una programación los LOE una programación los LOE Andalucía que tiene todo lo que nos pide la normativa sobre la programación aquí aparece perfectamente el esquema la identificación y localización una justificación el producto final la concreción curricular como integración de los elementos del currículum la secuencia didáctica las medidas generales específicas de inclusión atención a la diversidad como están establecidos los principios y pautas DUA como los hemos implementado y aterrizado nuestro proyecto la parte de evaluación la evaluación de aprendizaje y la evaluación del proceso de enseñanza esta programación está hecha tal y como establece el currículum es decir siguiendo el esquema establecido en el anexo 7 de la orden de 30 de mayo de 2023 y además está adaptada perfectamente para aquellos que utilizan el módulo informático de programación en Seneca para que puedan perfectamente copiar y pegar el texto y alimentar el módulo informático sin ningún tipo de problema además de esta programación que es la programación corta la programación de aula está la programación didáctica que es la programación larga que también la pide la inspección bueno pues también la tenemos la programación anual que responde a la normativa vigente a un artículo al artículo 29 del decreto 327 de 2010 pero como esta normativa ya se ha quedado un poquito obsoleta no responde realmente a lo que han sido las leyes y reformas sucesivas bueno pues como la inspección elaboró en su día la guía para el asesoramiento sobre la elaboración de programaciones didácticas hemos adaptado la programación didáctica a esta guía así que respondemos perfectamente a nivel de programación a lo último a lo último no me detengo más aquí después está el conjunto de orientaciones y estrategias metodológicas todas las unidades todas las situaciones de aprendizaje tienen un paquete de acompañamiento metodológico de manera que los autores han querido establecer una serie de sugerencias y recomendaciones para orientar a sus compañeros y compañeras que adopten nuestro proyecto sobre cómo trabajar cada uno de los apartados cada uno de los epígrafes cómo ir desarrollando poco a poco la situación de aprendizaje cómo trabajar con las secciones finales cómo trabajar y sacarle el mayor jugo posible a los diferentes recursos didácticos que conforman el proyecto y no me voy a detener más en esto también tenemos una serie de recursos ya se han visto de aprendizaje basado en proyectos vamos a ver algunos estos son recursos extras que completan y enriquecen y alimentan el proyecto aquí tenemos algunos de ellos la clave de inclusión y atención a la diversidad además de las ayudas basadas en principios y pautas DUA tenemos una serie de recursos muy importantes como son las actividades por cada situación de aprendizaje una serie de actividades de repaso una serie de actividades de refuerzo una serie de actividades de ampliación y una serie de adaptaciones curriculares vamos a ver alguna de ellas esta es una adaptación curricular correspondiente a una situación de aprendizaje y como veis le hemos dado la mayor seriedad y el mejor de los tratamientos posibles aquí hemos recogido y hemos simplificado la unidad en sus aspectos y saberes fundamentales y hemos adaptado perfectamente todas las actividades que se incluyen en la unidad algunas las hemos desestimado lógicamente por su nivel de dificultad y otras las hemos adaptado aquí veis una unidad adaptada con todos sus apartados sus bloques de lengua de tipología textual y de literatura con las actividades adaptadas con las actividades finales las series finales las secciones de ortografía y léxico y el solucionario ¿vale? seguimos con inclusión y atención a la diversidad y de inclusión y atención a la diversidad pues vamos a los recursos que tenemos para desarrollar la clave de evaluación desde un generador de pruebas de evaluación un generador automático basado los contenidos y saberes del currículo para generar pruebas editables en Word perfectamente editables perfectamente pues bueno pues maleables para que cada uno pueda escribir añadir actividades quitar restar actividades y bueno pues realizar y elaborar pruebas de una unidad de dos unidades de las unidades que estime convenientes todo esto estará a vuestra a vuestra disposición después tenemos pruebas de evaluación así que podemos ver alguna prueba basadas en los contenidos y aquí hemos tenido hemos hecho el esfuerzo para que estas pruebas de evaluación bueno pues estén cada una de las preguntas esté relacionada con los criterios de evaluación que desarrollan o con los que guardan relación con los descriptores separativos con las competencias específicas con los saberes básicos es decir estamos evaluando a través de una serie de preguntas pero sabemos con qué elementos curriculares están relacionados y guardan relación cada una de esas preguntas igualmente ofreceremos pruebas de evaluación basadas en competencias aquí son tareas de carácter competencial ya unos ejercicios unas tareas competenciales de mayor enjundia basadas en la resolución de problemas en una iniciación del comentario de texto y lo que decíamos antes es para las pruebas de evaluación de saberes o de contenidos pues lo decimos exactamente igual cada pregunta está relacionada se guarda se establece la relación con una serie de criterios de evaluación de escritores operativos competencias específicas y saberes básicos hay otros recursos de evaluación como dianas registros para evaluar la práctica docente otros instrumentos de evaluación como rúbricas relacionados ya para evaluar el aprendizaje del alumnado pues aquí tenemos unos cuantos la rúbrica para evaluar textos escritos para evaluar exposiciones orales para evaluar la comprensión lectora la comprensión oral las competencias lingüísticas el cuadro de clase los trabajos cooperativos las producciones del alumnado la elaboración de recursos audiovisuales la participación del trabajo en equipo es decir hay un montón de instrumentos de evaluación que vienen perfectamente para realizar la actividad y la función de evaluación y otra serie de recursos como son las escalas de observación y dianas que no voy a enseñar por agilizar un poquito la presentación bueno pues ya hemos visto a nivel de evaluación los potentes recursos que ofrecemos y por supuesto el solucionario de todas las actividades del proyecto absolutamente todas llegados a este punto yo creo que merece la pena dedicarle un poquito de tiempo ya para finalizar al potente el proyecto digital y aquí voy a dar paso ya a mi compañero Joaquín adelante Joaquín muchas gracias gracias Luis esto es un poco como suelen decir los ingleses el last but not least vale el último de los materiales que os vamos a comentar pero entendemos que tiene una importancia fundamental después de Luis pinchamos ahí el libro digital y voy comentando un poco también al mismo tiempo os voy a dar una pincelada muy breve verdad porque el tiempo apremia si os comento que merece muy mucho la pena que cuando podáis pues dais un buen paseo virtual por nuestros materiales digitales porque como bien comentaba Juan Antonio son de primerísimo nivel y lo vais a llevar una impresión perfecta podemos clicar en el icono del ojo y ampliamos perfecto muy brevemente porque el tiempo apremia se trata de unos materiales que están perfectamente integrados con los principales entornos virtuales y plataformas por supuesto es multidispositivo y universal y accesible a través de móvil y tablet ordenador pizarra digital ningún problema de compatibilidad en ese sentido son materiales que permiten la trazabilidad vale todo el apartaje de visualización y seguimiento del uso del libro digital en entornos virtuales y plataformas como comentábamos si te parece entramos en esa primera unidad efectivamente pues aquí ya ya podemos intuir a nivel de índice una primera batería de recursos que van a aparecer en todas las unidades cada unidad con su batería correspondiente por supuesto pues ahí vamos a tener pues desde recursos instructivos vamos a empezar con los recursos globales del curso que eso sí se van a repetir de todas las unidades son páginas web de consulta de las principales instituciones lingüísticas del castellano pues RAEF de UCervantes etcétera en recursos de la unidad vamos a tener pues desde vídeos lingüísticos y literarios HTML con conceptos claves esquemas pequeños resúmenes recursos instructivos los audios que comentaban los compañeros de las lecturas iniciales y los apartados de compresión y expresión oral ese recurso novedoso que creemos que va a tener mucho éxito que son las adaptaciones de dudas digitales como muestra en un botón os comentamos que en cuanto a vídeos lingüísticos y literarios tenemos en torno a 60 vídeos repartidos por toda la colección que eso da os puede dar una idea bastante aproximada de la musculatura de nuestro proyecto digital entre vídeos literarios y vídeos lingüísticos los vídeos literarios más por supuesto más en tercero y cuarto como bien comentado Juan Antonio y los lingüísticos pues siempre repartidos a lo largo de toda la colección voy muy rápido porque el tiempo apremia en el apartado de más recursos pues lo que os comentaba presentaciones recursos instructivos pequeños resúmenes más actividades interactivas más actividades digitales rogamos realmente sería la palabra que cuando podáis entréis y realmente deis una buena vuelta virtual porque entendemos que la calidad del material en cuanto a cantidad de calidad lo merece si te parece Luis entramos en libro digital y hacemos un un pasapágina y os comentamos algún pequeño detalle más perfecto lo primero que podéis ver que es la reproducción del libro digital se ha realizado en formato facsímil pasapágina que es el recomendado por nuestra administración educativa andaluza por supuesto reproduce completamente el libro del alumno en la pestaña superior que veis aquí con el iconito del signo más ahí se van a desplegar en todas las páginas todos y cada uno de los recursos disponibles en esa doble página además de tenerlos disponibles en esa ubicación también van a estar señalizados perfectamente en las cuestiones previas todas las unidades van a comenzar aquí con una pequeña vídeo sugerente que entendemos que como recurso exploratorio tiene un grandísimo valor para como comentaba Luis aterrizar suavemente en la unidad y en la temática que vamos a abordar este recurso lo vamos a tener en todas las unidades y bueno podemos avanzar a alguna página si te parece pero aquí vamos a contar con el audio de todas las lecturas iniciales de todas las unidades aquí lo que os comentaba Daniel de ese icono en el que vamos a señalizar la especial vinculación de ciertas actividades con el producto final aquí hemos señalizado todas y cada uno de los recursos disponibles en esas dobles páginas como comento ubicados tanto en ese desplegable como a nivel de cada unidad fijaros la cantidad de recursos actividades esquemas con los que contamos por supuesto están interactivizadas todas y cada una de las actividades del libro del alumno en distintos formatos y con distintos motores pues desde relacionar elementos de dos columnas a actividades que requieren completar huecos ordenar elementos cronologías actividad de respuesta múltiple verdadero o falso marcar palabras clasificar elementos entre otras muchas estas son principalmente auto evaluables por el alumnado por su propia naturaleza y también las habrá evaluables por el docente en tanto que actividades más propias de redacción respuestas cortas actividades que permiten subir un archivo a la nube pues aquello que sea más tipo powerpoint actividades que van a permitir grabar sonido que también se va a subir a la nube con esa especial preocupación que tenemos por la expresión y la comprensión oral y voy muy rápido porque por el tiempo se nos echa encima efectivamente los recursos seguimos explorando que también ha sido interactivizado y aquí contamos por ejemplo con una actividad de selección de respuesta también están interactivizadas las secciones finales las secciones de aplicación y conclusión por supuesto como no puede ser de otra manera el producto final también permite la opción de subir ese archivo final que se elabore bien sea algún tipo de mural digital algún tipo de archivo de Word con alguna redacción algún archivo de vídeo o multimedia en las muchas actividades con las que contamos que requieren actividades multimodales y no quiero dejar de comentar si podemos acceder muy rápidamente al parque digital a la sección de parque digital ya os digo he ido muy muy rápido pero este material requiere una buena sentada porque realmente la cantidad y calidad de materiales lo entendemos que lo merece en el hemos llamado parque digital a una especie de segundo repositorio de contenidos que en el caso del alumno pues va a contar con como bien podéis observar aquí con web temáticas especializadas de interés y con más documentos relacionados con los saberes básicos de cada una de las unidades y quiero llamar especialmente vuestra atención para finalizar por mi parte acerca de los recursos que va a contar el parque digital del docente que vais a disponer de todos y cada uno de los materiales que han ido comentando los compañeros especialmente Luis en la última parte de nuestra presentación vamos a contar con recursos digitales extras esos recursos globales de consulta que comentábamos por supuesto la programación didáctica anual general y la programación completa de cada una de las unidades la programación de aula por supuesto las orientaciones y estrategias metodológicas el solucionario de todas y cada una de las unidades y de los aprendizajes basados en proyectos que comentaba Daniel también hace un ratito por supuesto toda esa batería de recursos de inclusión y atención a la diversidad con su solucionario correspondiente esa actividad de ampliación de refuerzo de ampliación esas novedosas evaluaciones de contenido y competenciales que este año pues van a contar con ese desarrollo curricular en tanto en cuanto vamos a especificar los saberes básicos los criterios de evaluación que se aborda en cada una de ellas rúbricas de comprensión oral de expresión escrita de trabajo cooperativo hasta 14 tipos de rúbricas diferentes y como uno de los productos estrellas que entendemos que como dos de los productos estrellas que creemos que os pueden gustar especialmente por supuesto el generador de prueba de evaluación que ha sido mejorado y aumentado y adaptado a la nueva legislación lo es Andalucía podéis elaborar todo tipo de exámenes considerando si queréis incluir tal criterio o tal otro no solo a nivel de unidades exámenes más genéricos ahí hay una batería de recursos impresionantes y por último esas adaptaciones tú a digitales que es una de las grandes novedades de este año y que van a ser una suerte de adaptaciones curriculares multimedia vale y por mi parte este sería un resumen Juan Maximus y Tineyibus que decían nuestros clásicos de nuestro proyecto digital y te devuelvo la conexión Luis bueno pues muchas gracias muchas gracias Joaquín Juan Antonio Daniel si queréis nos ponemos en pantalla todos y vamos a ir despidiendo ya la conexión si os parece no sé si hay alguna pregunta en el chat bueno parece que no ha surgido ninguna pregunta de todos modos estamos siempre disponibles muchas gracias a todos a Seferino a todos los presentes en este webinar y lo dicho estamos siempre disponibles en la editorial Algaida el equipo de lengua editorial Joaquín yo Daniel el coordinador educativo Algaida Luis y Pino y nuestro autor coordinador Juan Antonio González Romano por mi parte muchas gracias por todo pues muy bien gracias a todos ya sabéis que nuestra comercial CGA en cada una de las delegaciones está a vuestra disposición para muestras para cualquier tipo de información y hasta la próxima encantado de saludaros buenas tardes muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima chau chau CC por Antarctica Films Argentina